La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos de los municipios del Paso y Bosconia. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos del Paso y Bosconia en el Cesar por presuntamente omitir el pago de energía por más de 12 mil millones de pesos entre el 2017 y 2019 que debían cancelar a la empresa electrificadora del Caribe. Los gerentes investigados son Lina Marcela Martínez Galindo, Felipe Andrés Camaño Cuadros y Alfredo Manjarrés Camacho quienes ocuparon en ese cargo la empresa de servicios públicos del Paso en Paso ESP y Gabriel Alfonso Jiménez, Doiberg Rojano Azuero y Reinaldo José Romero Olaya en el Pobosconia ESP. Al parecer, los exfuncionarios habrían omitido presupuestar y apropiar los recursos necesarios para el pago de servicios públicos y específicamente para el pago del servicio de energía en el caso del Paso por una cifra de alrededor de 8 mil 700 mil millones de pesos y en Bosconia la suma ascendía a 3 mil 785 mil millones de pesos. De esta manera, la Procuraduría determina si la conducta de los funcionarios es constitutiva de falta disciplinaria y establecerse ahí un perjuicio y responsabilidad.